Buenas tardes, es un placer darles una bienvenida a nuestra celebración aquí en Blesa Sacrament. Nuestro celebrante es el Padre Ben y el diácono Sonny Bustillos. Nuestro canto de entrada es ¿Quién es ese? Y nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración. ¿Quién es ese? Es Jesús, es Jesús, yo soy hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, yo soy hombre que nos guía con su luz. ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que los muslos al hablar? que en ese se queda pase a la marida y pecados con su muerte fue el dolor es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre esté siempre con ustedes y con tu espíritu muy buenas tardes hermanos y hermanas hoy conmemoramos a San Gregorio Magno o Gregorio el primero verdad y Magno por su gran capacidad como doctor de la iglesia como papa de la iglesia quien verdad nos dio los cantos gregorianos y por eso es patrón de la música y de los músicos y nos dio también muchos monasterios que él fundó y fue aquel también evangelizador de Gran Britania verdad quien llevó esa fe allí a Francia a España tantos otros países verdad que no conocían a Jesús hoy nos encomendamos a su patrocinio a su verdad protección que nos ayude también hoy escuchar la voz del maestro y responder con ese mismo valor Señor Jesús Tú eres nuestra fuente de amor y comprensión Señor 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 Cristo Jesús Tú eres la víctima por nuestros pecados Cristo, ten piedad Señor Jesús, tú eres la puerta así a la salvación Señor, ten piedad Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve todos a la vida eterna Amén Oremos Dios nuestro, que cuidas de tu pueblo con bondad y la gobiernas con amor Por intercesión del Papa San Gregorio Magno Concede tu espíritu de sabiduría A quienes los ha encomendado el gobierno de la iglesia A fin de que el progreso de las ovejas en la santidad Sea el gozo eterno de sus pastores Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Que nadie se engañe Si alguno se tiene a sí mismo por sabio Según los criterios de este mundo Que se haga ignorante Para llegar a ser verdaderamente sabio Porque la sabiduría de este mundo Es ignorancia ante Dios Como dice la Escritura Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia También dice El Señor conoce los pensamientos de los sabios Y los tiene por vanos Así pues Que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre Ya que todo les pertenece a ustedes Pablo, Apolo y Pedro El mundo, la vida y la muerte Lo presente y lo futuro Todo es de ustedes Ustedes son de Cristo Y Cristo es de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor bendice al hombre justo El Señor bendice al hombre justo Del Señor es la tierra Y lo que ella tiene El orbe todo Y los que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares Él fue quien lo asentó sobre los ríos El Señor bendice al hombre justo Quien subirá hasta el monte del Señor Quien podrá entrar en su recinto santo El de corazón limpio y manos puras Y que no jura en falso El Señor bendice Bendice a los que justo Ese obtendrá la bendición de Dios Y Dios, su Salvador, le hará justicia Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob El Señor bendice al hombre justo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Síganme, dice el Señor Y yo los haré, pescadores de hombres Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret Y la gente se agolpaba en turno suyo para oír las palabras de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla de la De los pescadores Al bien Habían desembarcado y estaba lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Y pidió que la alejara un poco de la tierra Y sentado en la barca, enseñaba la multitud Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Lleva la barca a mar adentro Y echan sus redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche Y no hemos pescado nada Pero, confiado En tu palabra, echaré las redes Así lo hizo Y cogieron tal cantidad de pescados Que las redes se rompían Entonces, hicieron señal a sus compañeros que estaban a la orilla En la otra barca Para que vinieran a ayudarles Vieron ellos Y llenaron Tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro Se arrojó a sus pies de Jesús Y le dijo Apártate de mí, Señor Porque soy un pecador Porque tanto era Tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro Al ver La pesca Que habían conseguido Lo mismo Les pasaba A Simón Y a Juan Hijos de Cebideu Que eran compañeros De Simón Entonces Jesús le dijo A Simón No temas Desde ahora Serás pescador de hombres Luego Llevaron las barcas A tierra Dejando Todo Lo siguieron Palabra del Señor Cuántas veces En nuestras vidas Nos hemos quedado Atónitos Asombrados Por nuestras tonterías Es decir Cuántas veces Nos hemos dado cuenta De la sabiduría de Dios Y nos hemos quedado Con la boca abierta Como Pedro Hoy Verdad En su barca El pescador El profesional El que sabe Cómo pescar No es Como el cachuy El predicador El que va a saber Dónde poner La red Apenas se puede subir En el barco Pero si tú Dices Señor Echaré la red Nos dice la primera lectura La carta A los corintios Nos habla sobre La sabiduría De Dios Y se compara El hombre Con esa sabiduría ¿Verdad? Y piensa El hombre Que sabe Más que Dios Y piensa El hombre Que le podía enseñar Una cosa Que otra Y nos dice Pablo No llegas Ni a los talones Tú piensas Que sabes Algo Pero en verdad Es Pura tontería Comparado Al diseño Al maravilloso Amor Y gran sabiduría De Dios San Gregorio El Magno Lo conocía Muy bien Por eso Es que Propuso De dar Todo Lo que Él tenía Lo que le habían Dado Lo que Tenía Por herencia Y se hizo Monje Porque Reconoció Que en verdad Todo esto Como dice ¿Verdad? Pablo Otra vez En la carta Todo es de Dios Y se entregó A ese Santo servicio Queriendo ser El siervo De los siervos De Dios La primera La primera Vez Que se usa Ese título Para el Papa Que hoy Lo reconocemos Tan Verdad Tan Reconocido Tan popular Así es como Él escribe El siervo De los siervos Del Señor El El último ¿Verdad? El servidor De todos Como el Señor Había mandado A sus apóstoles Quien quiera ser El primero Que se haga El siervo De todos Y la otra Parte La tontería ¿Verdad? Lo que Muchas veces Nosotros Confiamos De lo que Nosotros Sabemos Hoy Estábamos Hablando ¿Verdad? En el ¿Qué es? El desayuno El mediodía El El almuerzo La comida Estábamos Hablando Astri Y el Padre Héctor Como hoy En día ¿Verdad? Muchos Dicen Yo creo En Dios Pero no Creo En la Iglesia No creo En la Religión No creo En la Institución Porque Está repleta De errores Y de Echa por el Hombre Y Todo lo que Tú quieras Decir Interesante Que estos Mismos Jóvenes Que creen En Dios Pero no En la Iglesia Son los Que buscan Casarse En la Iglesia Son los Que buscan Al Padre Cuando Están En el Hospital Son Son los Que les Dicen A sus Papás Cuando Los Ven Que van A misa Reza Por mí ¿A dónde Crees Que yo Voy? ¿A dónde Crees Que Verdad Que te Ha traído ¿Quién Crees Que te Ha traído A la Salvación Si no Es la propia Iglesia Al Cuerpo Del Señor Que es Aquello Que tú Rechazas La Tontería Los Pensamientos ¿Verdad? Del Hombre Lo Que Pedro Encontró En su Vida Ese Momento Que se Le Prendió El Foco Que Grande Eres Tú Señor Que Pequeño Soy Yo Que Grande Tu Sabiduría Que Tontería Son Mis Pensamientos Que Poco De Hombre De Persona Soy Yo El De No Creer En Ti Y En Como Tú Has Hecho Todo Y Lo Puedes De Un Instante Cambiar Echa La Red Para Ya Ese Momento De Encuentro Con El Señor Mis Hermanos Que Hoy Escuchamos A Este Simón Tener Con Su Señor Por Primera Vez Es El Encuentro Que Todos Necesitamos Para Nuestra Conversión Y Dejar Todas Nuestras Tonterías Atrás Para Contarles A Los Demás Y Empezar A Pescar Hombres Para El Reino De Dios De Des Vez De 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 Amén. 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 Y damos al Señor también por nuestras intenciones este día, al pedir, al pedir por el eterno descanso de Eloise Lenghi, Luis Fernando Valdés y por el eterno descanso de todos nuestros fieles, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por María Lenghi en su cumpleaños y Aristeo Flores, que Dios los guarde siempre y los proteja de todo peligro, les conceda muchos años llenos de felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y damos por el Padre Héctor en su tiempo de transición, por el tiempo que pasó con nosotros, su ejemplo de vida, el Señor los siga inspirando y iluminando en su ministerio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros ministros de música, de canto y cantores, por aquellos que dan su servicio y tiempo para honor y gloria de Dios y para nuestro servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y damos por todos nuestros enfermos, por aquellos que especialmente necesitan ese apoyo, esa inspiración en sus penas y dolores, que el Señor les traiga alivio y los proteja de peligro. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre amoroso, que puedes de piedras hacer hijos nuevos, pero nos llamas a nosotros a ser tus discípulos. Ayúdanos, Señor, en nuestras necesidades tan pequeñas para amarte y entregarnos más y más a ti. Te lo pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantemos todos juntos en preparación. Amor de Dios. Amor de Dios, convocanos, amor de Dios, haznos uno, que compartimos lo que recibimos para construir la comunidad, para construir la comunidad, para construir la comunidad. En el agua de vida, nos convertimos en cuerpo del Señor. Amor de Dios, amor de Dios, convocanos, amor de Dios, haznos uno, que compartimos lo que recibimos para construir la comunidad, para construir la comunidad. Amor de Dios, amor de Dios, haznos uno, que compartimos lo que recibimos, para construir la comunidad. Amor de Dios, para construir la comunidad. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en la celebración de San Gregorio nos aproveche esta ofrenda, por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Marcos, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, San Gregorio, y todos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Con confianza, mis hermanos y hermanas, celebremos nuestra plegaria al Padre, y juntos pidamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. Desenpratinalmente, la paz. La paz. Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que me acase en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Gracias. El Cuerpo de Cristo. Amén. 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 Cantemos todos, pescador de hombres, en oración, en comunidad y en cántico. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. amor que quieras, amor que quieras, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar. Gracias por ver el video. Oremos. Amén. 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 Amén.